Nos encontramos en esta tarde con Guille Escarafía, que bueno, muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros, no solamente como director de deportes, sino además, bueno, por esta cuestión organizativa seguramente que lleva el tema de la carrera Luis Lagoa, que bueno, es algo muy pero muy esperado. Buenos días. Muy buenos días, bueno, gracias por invitarme y bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, estamos trabajando como todos los años en verano con la colonia de adultos mayores, que eso sí se está desarrollando en el polo, todos los días, ya seis y media, siete menos cuarto, aparecen los adultos mayores, los abuelos a desayunar y bueno, hasta las nueve están haciendo actividades, actividades como NewCon, como Folclore, bueno, juegan al tejo, al sapo, juegan a las cartas, se divierten, la pasan bien. Así que siete de la mañana, nueve, y está abierta la inscripción, la invitación está para todo aquel que quiera sumarse, va a ser bienvenido, así que bueno, pasan dos horas todos los días ahí, desayunan, toman los mates y juegan, se divierten, pasan bien. Después tenemos, bueno, lo que es la escuela de verano, que todos los años se está haciendo ahora en el polideportivo, ya en la pista de ciclismo, que bueno, eso baja por educación, conjuntamente con inspectora distrital, con la inspectora aérea, con educación, con Cristina, con el intendente, con Camilo, que organizamos para que este año fuera en el poli, creíamos que era el lugar adecuado para poder desarrollar ese lindo programa que viene todos los años y que bueno, este año nosotros pudimos hacer que el transporte pudiera llevar a los chicos y sumarse, y bueno, hay una linda cantidad y estamos trabajando también con eso. Y trabajando ahora con lo que es la carrera Luis Lagoa, que todos los años se hace, de los festejos patronales. Así que bueno, este domingo, este, perdón, este sábado, 20 horas, sábado 20, a las 20 horas, estaríamos largando, ¿sí? En la rotondita del balneario, frente al casino municipal. Así que bueno, esperamos ahí que se anoten, que se suben, que realmente es una carrera que nosotros la hacemos con la intención de que los atletas, todos aquellos amantes del atletismo, más que nada los locales, sabemos que por ahí les cuesta más participar, o sumarse, pero hay una buena cantidad de atletas de las localidades de vecina que siempre vienen a correrla. Pero bueno, este año, debido a todos estos desajustes que hubo, y aumentos y todo esto, tratamos de hacer una carrera donde sea accesible y económica. No vamos a dar remeras, porque eso significaba cobrar una inscripción muy alta, los costos estaban muy elevados, estaban difíciles para poder también hacer la compra y eso, y bueno, decidimos hacer una inscripción barata como para que todos puedan participar y que no sea limitante para nadie. Así que bueno, están los 4 kilómetros o los 8 kilómetros, según lo que quieran correr. Me gusta esto que decís, ¿no es cierto? Porque, bueno, con lo que he hablado en el último tiempo sobre todo, de las actividades que se realizan, por lo general han tenido que hacer algún tipo de ajuste, justamente por esta situación que estamos viviendo a nivel país. Y bueno, y la Luis Lagoa no escapa a eso. No, ni la Luis Lagoa, ni la escuela de verano, ni un montón de cosas van a escapar a eso. Yo creo que la situación en la que estamos es una situación muy difícil, muy complicada, y que no estamos ajeno a eso, y que tenemos que nosotros acomodarnos y tratar de, si bien, poder poner al alcance, brindar las actividades como lo veníamos haciendo, que sean accesibles y que todos puedan disfrutarlas. En el caso de la Luis Lagoa, bueno, es una inscripción que es 6.000 pesos, que hay un link, ¿sí? Y que se pueden inscribir, hay puestos de agua, hidratación, se va a dar acá el agradecimiento a Bagley, que está colaborando con barras de cereal, van a tener fruta, puestos de hidratación, bueno, todo lo que significa la logística de la carrera. Trabajamos con Marcelo Virne, con la gente de tránsito, Daniel Coronel, con el hospital, para, bueno, también brindar lo más importante que tienen que tener estos eventos, que es la seguridad del atleta. Es decir, que el atleta pueda correr, ¿sí? Con todos los requisitos y toda la seguridad posible para, bueno, para precisamente estar tranquilo y poder dar su mejor rendimiento. Van a estar todas las calles cortadas, la parte de la rotonda ahí del balneario, a partir de las 18 horas ya va a estar cortada, y todo lo que es la costanera, ¿sí? Va a cortarse más llegado a la hora de largada, ¿sí? Así que calculamos que 19.30, ¿sí? Va a estar cortándose todo el tramo donde se va a desarrollar la carrera. Esperamos que la gente sepa entender, ¿sí? Es un horario, yo sé que es complicado, pero bueno, es un horario donde el atleta puede correr porque el calor no lo va a afectar demasiado, ¿sí? Ya bajó la temperatura y, bueno, y hacerlo en ese lugar, también a nosotros nos posibilita tener un mejor corte, una mayor seguridad para poder cortar y cubrir todos los sectores. Bueno, hay que decir también que puede ser una especie de espectáculos que vemos, porque también es lindo verlos pasar a los atletas cuando están corriendo. Contanos un poco, Guille, con respecto a esto que decías, ¿no? De las inscripciones, ¿todavía hay tiempo, hay lugar para inscribirse? Sí, sí, hay tiempo, hay lugar e incluso ahí mismo vamos a estar inscribiendo, ¿sí? Hasta una hora antes de la alargada porque después ya se nos va a complicar porque esto es clasificación con chip y hay que cargarlos. Así que hasta una hora antes, ¿sí? 19 horas podría anotarse en el lugar, ¿sí? Hasta las 19 horas. ¿Cuánto más o menos aproximadamente es lo que dura esta carrera? Para saber más o menos también la gente que tiene que estar preparado, por ejemplo, para el corte que se va a realizar. Yo creo que no se puede estirar más de una hora y media, dos horas. Lo que pasa es que todo depende, podemos saber a la hora que se larga, pero después el tema es que a lo mejor alguno lo hace participativo, va caminando y, bueno, lleva un tiempito más. Pero bueno, yo no creo que vayamos a estar cortados más de una hora y media, dos. ¿Qué pasa con el clima? Esperemos que nos acompañe. La carrera, si llueve, no se suspende, ¿sí? Sí se puede suspender si hay una tormenta eléctrica, ahí sí. Pero si es por lluvia, no hay suspensión, ¿sí? Ahora, si hay tormenta eléctrica, sí. ¿Tienen que tener más de 18 años para participar? No, no, pueden anotarse y, sí, con la autorización del padre, participar, chicos, que tengan menos de 18. Excelente. Bueno, Guille, muchas actividades, a pesar de todo, en este verano, reiteranos entonces el día, la hora y el lugar de largada de esta carrera atlética Luis Lagón. Bueno, va a ser a las 20 horas del casino municipal, ¿sí? El día 20, el sábado próximo, ¿sí? A partir de las 18 va a estar cortado lo que es la rotonda, en frente del casino, para el armado de todo lo que tiene que ver con la carrera. Y después se va a hacer por los caminos, o sea, por la costanera, ¿sí? Todo ahí va a estar cortado, pero más cerca del horario de largada. Calculamos que 19.30 ya estaríamos cortando todo lo que es el tramo o el trayecto de la carrera. ¿Van a dar la vuelta, van a pasar por el centro, ya eso no? No, 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 no. Ahí, bueno, tuvimos ciertos pedidos de que la carrera quieren que pase por el centro. En aquellos momentos cuando yo también he participado en la organización, he estado en la dirección de deportes, se hacía, pero salto ya era mucho más chico, no es el salto de hoy. La carrera significa tener una logística muy importante, el pasar por el centro, hay que tener mucha gente disponible para cortar. Porque son horarios complicados, tanto el de domingo a la mañana que se puede hacer, por una cuestión de que, bueno, los chicos y la gente sale de los bolichos, sale de... y a veces es difícil contener todo eso. A la noche los comercios y todo eso significaría cerrar calles que impedirían el normal desarrollo del trabajo de los comerciantes. Entonces, es una actividad que nosotros, es decir, ya la hemos charlado, esto lo hemos charlado con Marcelo Virne, con lo que es tránsito, con Daniel Coronel, con la gente que está más al tanto de todo esto y sabe explicar este tema. Y la verdad que es imposible hacerlo. Es una cuestión de lo que hablábamos hoy, de la seguridad que tenemos que brindarle al atleta cuando viene a correr. Y cuando no se puede garantizar eso, no se puede hacer. Porque es poner en riesgo el atleta. O sea que van a entonces usar solamente la costanera. Exactamente, sí, se va a usar solamente la costanera, sí. Van a hacer dos vueltas y, bueno, como se hizo varias carreras. Sí, creo que la anterior, sí, la de Villa Italia es igual. Bueno, Guille, entonces están todos invitados a esta carrera atlética. Bueno, los que no lo hicieron todavía, hay tiempo para inscribirse. Y, bueno, y ojalá que vengan muchos de otro lado y que también los atletas de nuestra ciudad se sumen a este evento. Ojalá, ojalá. Esperamos que, bueno, que se anoten muchos más. Esperemos los locales que se animen y que, bueno, y que vayan aunque sea a correr los cuatro kilómetros y que, bueno, hagan de esto una fiesta, que realmente es una fiesta para festejar las fiestas patronales de nuestra ciudad. Y, bueno, disfrutar de lo que hacen, lo que aman hacer, que es el atletismo, correr y pasarla bien. Compartir con otra gente. Así que, bueno, los esperamos. Tienen tiempo toda la semana, toda esta semana. Y hasta el día sábado a las 19 horas. Gracias, Guille. No, gracias a ustedes.